Hola, Nacho Aranza. La situación, mira, se refleja en esta destrucción que podrá ver el presidente de los Estados Unidos cuando visite justamente el estado de Kentucky este día. Como bien lo describen ustedes, este es el epicentro de esta desgracia. 74 de esas 88 personas que murieron fallecieron aquí en Kentucky y es por eso que el presidente Biden visitará justamente esta ciudad, Mayfield, y también estará en Dawson Springs, en donde murieron al menos 12 niños. Uno de ellos tenía dos meses de edad y sus padres, por supuesto, están enfrentándose a una situación trágica, muy dolorosa, como muchas otras familias también. Obviamente también el tema de las personas que no han sido ubicadas, que son más de 100, está provocando también muchísima preocupación. Y sí, las preguntas en torno a esta fábrica de velas que está muy cerca de aquí, de Mayfield, si en realidad tenía la construcción adecuada para enfrentar una catástrofe como las que se producen continuamente en esta zona, un tornado, y también si es que los supervisores dejaron o no salir a los trabajadores cuando ellos se lo pedían. Eso lo ha dicho la empresa, de que en realidad no es cierto lo que han dicho algunos empleados, de que no les permitieron salir, que hay una reglamentación desde que comenzó la pandemia que les permite a los empleados salir en cualquier momento y regresar al día siguiente. Pero bueno, la situación sí es dramática todavía. El presidente Biden se va a encontrar desolación total en esta ciudad. Y si les parece, vamos a escuchar el testimonio de una persona que se salvó con su familia al refugiarse en su sótano. Vamos a escucharle. ¿Quién estaba aquí? Son seis niños y mi esposa y yo. Pensaba que ahí nomás quedó todo porque pensé que toda esta casa se iba a destruir encima de nosotros. Ramiro con sus seis hijos y su esposa se escondieron en el sótano. Y también otra imagen que ha llamado mucho la atención es la de un hombre justamente en esta ciudad, en Mayfield, que llegó a su casa semidestruida. Se encontró con que su piano estaba prácticamente intacto y comenzó a tocarlo. Una imagen que se hizo viral porque representa a Esperanza en medio de esta tragedia que es de verdad mayúscula aranza. Nacho, ahí lo escuchamos. Y de verdad que es muy emocionante, es conmovedor. Pues te digo, es quizá el reflejo de lo que la gente está buscando en estos momentos, esperanza en medio de la tragedia. Rogelio, muchísimas gracias por esta información y estaremos dependiendo de ti para tener los últimos detalles sobre esta situación. Y de verdad que es muy importante.